Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a sus amigos y estamos en otro capítulo más de Resident Evil Revelation 2 que es un juego que me ha llamado la atención, lo he traído a votación de la gente de Twitch que nos ha votado que ha querido que juguemos Revelation y pues bueno chicos, se los voy a traer los primeros dos capítulos, os hablan sobre la prisión, sobre la llegada de Claire y Moira a esta nueva isla también vamos a ver en el segundo capítulo, vamos a ver a Barry Burton que está aquí arriba de mío, que es el padre de Moira amigo de Jill y de Chris Redfield que salió en Resident Evil 1, Claire que salió en Resident Evil 2 y pues bueno, a partir de ahí vamos a conocer un poco más sobre Resident Evil Revelation 2 espero les guste chicos, a mí me ha llamado el juego, recuerden que el video es grabado del stream que se hizo cuando se jugó en vivo si quieren ver los streams de estos juegos, no se les olvide comentar allá, suscribirse, compartir y en la parte de abajo de este video, en la cajita de información, está el enlace para los en vivo recuerden que estos son de 10 a 2 de la mañana, por lo cual de 10 de la noche a 2 de la mañana por lo cual están invitados de mi parte para que lo vean en vivo hay partes recortadas en los videos, pues obviamente queremos que solamente se vea lo más importante del juego y que ustedes lo disfruten, así que vámonos al video y a partir de aquí, pues bueno, ya todos van a ser realizados ya no voy a salir yo hablando como tal así que chicos, espero que lo disfruten toda la serie y nos vemos hasta la próxima ¡Vamos para el video! Yo lo escucho bajito No sé por qué Yo lo voy a subir todo el volumen Se supone que hay un pack que me dieron pero no sé si es para el inicio del juego para después Ah, mira, ya ya me lo dieron acá Directo al más difícil Perfecto Venga Panda 26 Dice XD de XD Pero no vimos el inicio Ahí está, ahí está Bioterror El mundo vive con ello Tú vive con ello Los virus se roban Se escuchan muy bajito los juegos me dicen, chico Tú sabes que me gusta mucho poner los juegos en la mayor dificultad ¿Panda A26? ¿Panda A26? Dice Tremenda animación papa Cristobal Gamert Cristobal Gamert 957 Dice Al Black mira la imagen es importante lo que ha estado pasando con los deseos del Genshin Es que la imagen Panda A26 Dice ¿Qué imagen está en el Discord? No sé Cristobal qué cosa está Está de loco, quién sé qué cosa quiere Cristobal Gamer 957 Dice Si quieren, lo envío al general ¿Qué es la historia de Tricel? ¿De verdad? Hola 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 ¿Es la chica de Barry Burton? Sí, Moira comenzó hoy Pero tienes que ser cuidado Si vas a mencionar ¿Era y su padre? Oh, sí Un campo emocional Ok Hace tu trabajo ¿Qué otras invasiones de privacidad No sé si has llegado ahí? Hey Tengo que mirar por Terrasafe Tenemos nuestros enemigos Panda A26 Dice A ver, yo también quiero enterarme No es un hueso Adiós No entiendo En algunas cosas no las entiendo Pero bueno Uh oh ¿Qué haces esta vez? ¿Qué haces esta vez? ¡Barry! Cada vez que le pido algo Él se puso de vuelta No estaría aquí Si escuché a él Uy, no deberías haber dicho eso Se fue la luz Uy, mierda O sea, qué casualidad Que el vidrio No ha No No Las balas no le llegaron a pegar No ¡No! ¡No! ¡¿Qué diablos?! ¡Clara Redfield! ¡Vamos con nosotros! ¿Qué? ¡No! ¡Puede haber algún tipo de... ¡Clara! Me sonó mucho al Resident Evil Este... Verónica Están muy... Cristobal Gamer 957 Dice Literalmente las últimas tres versiones Han sido las versiones Que menos protogemas ha dado Henshin Impact Pandaha 26 Dice Son Madas Cristobal Ya con esto de la 3-0 En adelante Darán muchísimas más protos ¿Por qué la abierta? No hice nada No hice nada ¡Claire! No te preocupes. ¿Mira, estás bien? ¿Has te asustado? ¡Claire! ¡Oh, quiero decir... ¡Hey, hey! ¡Claire! ¡Dale! 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 ¡Claire! ¡Solo quiero ir a casa! ¡Shh! ¡No es bien! ¡Nos vamos a salir de aquí! ¡No de esto no hace sentido! ¿Qué es lo que hacemos? ¡Gracias que pudiera decirte! ¡Esto es tan malo! ¿Qué crees que vamos a hacer de esto? ¡Mirman Cannon! ¡Dice! ¡Es que lo que daba más era la exploración! ¡Pero ya para los jugadores que llevan tiempo! ¡O ya no le suma como en las primeros versiones! ¡Claro! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué diablos! ¡Esto es tan malo! ¡Tremendo cuchillito! ¡Eso te rebana pero la panza! ¡Esto está muy bien! Creo que hay un camino a través de la otra parte del grado. Salgno. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Salgno. Dice. Todos en el chat queremos más carajaja. Norman Cannon. Dice. Siempre da casi lo mismo en eventos solo que al haber menos puzzles y cofres pues menos protos. Claro. Cuidado. Volvá. Salgno. Dice. Black ve preparando la máscara jajaja. Panda A26. Dice. Espera que recién me doy cuenta de la Noelle. Panda A26. Dice. De que Noelle tenía como 15 años le ahumenataste como 20 años más. Verde. Verde. Salgno. Dice. Black están desactivados los canjeos. ¿Por qué? ¿No? No están tan activados que yo sepa. No están activados que 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 no están activados. Hay que abrir la puerta Dice Le estoy dando pero no pasa nada Panda a 26 No pues ni idea Dice Veo también que esa barrita está a 95 Panda a 26 Dice ¿Qué estás pidiendo su Govitz 3? Mierda Boriska Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol ¿Sabes quién es? Sí Ella está con Terrasave ¿Por qué alguien haría esto? Puedo escuchar el viento ahí Esto debe ser la forma de salir Entonces tenemos que encontrar un camino Saúl no Dice Queremos máscara jajajaja La llave Cristobal Gomer 957 Dice Black para que se llene la barra naranja Solo faltan dos subs No Sí Vale demos un segundo Voy a buscar la máscara A ver donde madre la dejé Porque no recuerdo Donde Me acorda Panda a 26 Dice Faltan dos subs carita riéndose Pero estoy en celular Panda a 26 Dice Para otro de ellas era Dice Dice Prende Dice 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 Gracias. 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 Saúl Gno. Dice. Jaja que lastima no vamos a apreciar la guapura de Black con la máscara jaja. Panda A26. Dice. Se está maquillando está haciéndose la del Wazen. Te la debo Saúl porque no la encontré. A lo mejor la agarró la niña y se puso a jugar con ella. Mi hija. Devuélvele los puntos porfa a Saúl. Saúl Gno. Dice. Máscara de calamardo guapo jaja. No. No la tengo. Norman Cannon. Dice. Según la tabla serían 1.166 deseos o sea más o menos 14 oportunidades para tener personajes de 5 estrellas desde la versión 1.0. Saúl Gno. No la encontré. Te la debo viejo. Dile a Cristóbal que te vuelve los puntos. Si no ahorita me dicen. En un momento más lo checó. No. Princesos presos locos. Aquí van a salir un montón guapo. Saúl Gno. Dice. No pasa nada Black Baja para la otra. No, no, no. Pero que sí te tienen que regresar los puntos. Chris, ¿puedes volver los puntos al muchacho? Porfa, a Saul. Está cerrado por otro. Ok, gracias. Nada más déjala el encuentre, Saul. Ya la ponemos en otro lado. No te estoy tranquilo. Zafiro, vale. Zafiro, no. Dice... Ya me regresaron los puntos. Gracias, Black y Cristóbal. Ah, de nada. De nada, viejito. No, no, pero sí te debo lo de la máscara, ¿vale? Te lo voy a hacer gratis la próxima vez, pero... ¿me acuerdas? Dice, no sé dónde me la dejó la niña. Ok, lo hemos hecho. Cristóbal Gammer 957. Dice... Y tampoco tienes al puerquito Black. No, ya lo voy a poner igual, brujito. Acuérdame... Es que no me acuerdas temprano, Cristóbal. ¡Dice! ¿Qué es el sonido? Se va a levantar mi compa. El chico está desaparecido. Al menos un arma. Ah, no, quizá no. Es más reliable que cualquier persona. Si dices así. El chico debería haber cerrado cuando el cuerpo se cayó. Puede estar en cualquier lugar. Es demasiado oscuro ver. Lleguen la luz alrededor. Salg no. Dice... Para ser Resident 2, tiene buenos gráficos. No es un Resident Evil 2. Es el Resident Evil... Este... Chronicle, iba a decir. Es el Resident Evil Revelation 2. ¿Cómo cambia el personaje? ¿Mira que hubiera borces algo al camino? ¿Vale? se me hace que se enganchó en algo era allá abajo ah vale voy a volver a entrar aquí van a salir un montón de chuchos ya estoy seguro por los ruidos que estoy oyendo vale parece una moneda ahí te quedas ah pendejo no sabía que me bajaba ah no seas pendejo sube no seas pendejo no sabía que subían eso es nuevo que guapo muévete muévete dice jaja como dicen te agarraron las patas jaja cristobal gamer 957 dice es resident evil de belastchens 2 no resident evil 2 el es 101 uu dice a cuchillo black venga no creo que me sigan hasta acá los pendejos no te siguen vale ya sería mucha mamada es la segunda parte del revelation por así decirlo pendeja pendeja la arma no es lo mío idiota supieras que eso te puede salvar la vida pendeja cristobal gamer 957 dice xd no me digas xd senpai kung guión bajo ugu bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol senpai kung guión bajo ugu dice buenas black buenas hay que estoy apretando la x no lo hace que no agarre la cosa esa senpai kung guión bajo ugu dice revisaste la teoría que te conté muy bien la arma blanca puedo hacer la arma blanca pulsa R2 para hacer un ataque físico con la palanca de moira de esta manera puedes incapacitar a su enemigo por detrás con la palanca no tienes palanca o si un golpe le está enemigo en el suelo lo único que no me gusta de estos juegos es que a fuerza te obligan a jugar con dos personajes y si tienes que aprender a controlarlos a los dos yo estoy acostumbrado a disparar con uno solo por eso no me gustan los residenciales con un solo personaje senpai kung guión bajo ugu dice creo que no como no tienes palanca o si no no la tengo agarrada ops si has llegado hasta aquí gracias por haber visto el video pero antes de que te vayas no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales aquí en la parte de arriba no se te olvide ver el próximo video que aparezca y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte y aquí también así que muchas gracias por haber estado aquí nos vemos